en el barrio dando vueltas para mirar solo por arriba y el bando es de ahí mira el bando es de ahí paloma azul la pinta otra 76 ese no se tira porque está en manos de mí en mis manos que soy palomero nunca quiero ese no se tira ese es igual que el barrio del canal que te cogió una pila ese es el que hay que coger ese casquerón malo que cojones casquerón chico guajiro de traje a la pinga del monte de que pinga palomero ni palomero ni palomero arriba donde está metido mira para que yo ese no cree en lazo no cree en banda no cree en nadie para que siga soltando toda la morrón casa que está buscando el pichocito estudio sin miedo solo tranquilo solo ahí el pollo ya lo tranquila el pollo ya lo tranquila que me da lo mismo si lo cogen si lo comen lo que sea este que tiene que coger mirado como vino con una paloma y bien pero ahí vino con una vez mira 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 esta es la morrón del vecino que estaba por ahí también para que me tiró en el bando eso mira este pone la palomita mira 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 tu vas a ver como le pasa para arriba el techo que hace el vecino así que el que lo vea y se va a tirar pero que hay que tener corazón ahí cuando tu lo ves que hace eso y ahí le suelta la paloma mira como le pasa por ahí mira mira como le pasa por ahí mira estas mirando esto ya cuando una paloma tuya hace eso ya le sueltas a todo el mundo por eso es que no tienes una que sirva ni bajate tampoco mira 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 como le pasa por ahí mira mira como le pasa por ahí mira mira como le pasa por el techo por ahí esa es la diferencia que yo soy palomero y tu no viste mira 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 lo mismo mira ya tu cuando haga eso ahí mismo lo descalifica mira aquí en su casa mira aquí mira mira la morronga esa esa morronga se tira todos los días aquí le he mandado videos y todo y lo sigue soltando lo mete dos días con una paloma y lo voy a soltar mero venga el mío con la banda esa que le soltaste ahora no hiciste nada ok porque es bueno no cae y hermano mía menos todavía ¡Suscríbete al canal!